La mañana de este miércoles 10 de julio, la exdirectora del Instituto Nacional de la Juventud, Jamie Muñoz, dio una conferencia de prensa para desvirtuar los señalamientos en su contra por parte de su sucesora, Marcela Pineda, sobre el mal uso de fondos en el injuve. Quiero advertir que no voy a permitir que calumnien, no voy a permitir que me difamen, y que si estos ataques continúan, voy a hacer uso de las instancias correspondientes para probar que la administración pública debe funcionar y debe funcionar también la justicia en este país, porque condeno enérgicamente que el gobierno actual utilice los ataques mediáticos y las llamaradas de tusas, como dicen en mi pueblo, para destruir y desprestigiar al gobierno anterior. La exdirectora también explicó sobre la utilización de los más de 26 millones de dólares y la falta de firma en los documentos donde se reflejan los pagos de viáticos. Dentro del informe de transición también está el informe del programa Jóvenes con Todo, donde se refleja que hemos atendido a 30.023 jóvenes con una inversión de 26.6 millones de dólares. Ahí está la información, las unidades, que el programa Jóvenes con Todo tiene un equipo, un equipo de técnicos muy experimentados y capacitados, que han trabajado en la operación de ese programa y que tienen hasta cada uno de los expedientes de los jóvenes del programa. Cuando Hacienda deposita, los jóvenes realizan un proceso de cobro que no se hace desde el INJUVE, sino que se hace a través del Banco Agrícola. El Banco Agrícola nos emite un listado, un listado donde contiene el nombre del joven, su número de documento, la fecha que cobró, el código que tiene el joven, en qué agencia cobró, cuánto cobró, para saber de qué cuenta del Ministerio de Hacienda y de Casa Presidencial. Cuando finaliza el proceso, el banco nos envía un listado y nos dice estos son los jóvenes que cobraron y los que no cobraron. Si ella tiene dudas sobre el proceso, tiene que ir a la coordinación del programa Jóvenes con Todo para que le expliquen cómo funciona el programa y no emita esas declaraciones irresponsables. Y tiene que ir hasta las sedes de los programas, donde tienen un expediente por cada joven, donde está la constancia, donde ellos firman y la boleta que le emite el Banco Agrícola y que después se agrega al expediente de los jóvenes. Jamie Muñoz calificó los señalamientos en su contra como maliciosos y sin fundamentos, por lo que se puso a la disposición para colaborar en cualquier auditoría que se requiera. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.